En Gran Canaria contamos ahora mismo con embalses, también con plantas desaladoras y por eso ahora mismo no está previsto declarar la emergencia hídrica. Eso no significa que no se tengan problemas con el agua. Por ejemplo, en esta presa de Ayagaures apenas se tiene cubierto el 4% de su capacidad total. No es un caso aislado. Los últimos datos del Consejo Insular de Aguas no son halagüeños. Las grandes presas están en total al 6% de su capacidad. En 10 años las precipitaciones han bajado en un 75%. Por suerte, para el consumo humano casi el 90% del caudal procede del mar. El Cabildo pone sus esperanzas en el aumento de la producción de la desaladora de Arucas Moya, en la del Terciario de Barranco Seco y sobre todo en el aporte que supondrá el salto de Chira. Nos va a poner un volumen de agua permanente en altura que luego se va a hacer una distribución por su propio peso a los diferentes espacios de las medianías y cumpleaños de la Gran Canaria. Gracias por ver el video.